Gorbachev tuvo un papel destacado en el último periodo de la Unión Soviética Antes de hablar de Mijaíl o Gorbachev voy a definir Perestroika y Klasnos Perestroika fue una reforma para liberalizar la economía llevada a cabo en los últimos años en la Unión Soviética Mijaíl Gorbachev llegó al poder en 1985 y puso en marcha un ambicioso plan de políticas aperturistas para potenciar el desarrollo económico del país y su democratización al estilo occidental Es decir, imitar el estilo de Occidente El Klasnos fue una reforma política en los últimos años de la Unión Soviética que buscaba una mayor transparencia y democratización Quiero decir que lo que intentó hacer Gorbachev fue, con ambas términos, es intentar poner a Rusia esa transparencia, democratización, ese desarrollo económico al estilo de Occidente En cuanto al contexto, tras el final de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido en dos bloques, occidental o capitalista y soviético o comunista Es decir, el central o capitalista liderado por Estados Unidos y el soviético o comunista por la Unión Soviética Tras ello comenzaron los países a unirse en las asociaciones políticas OTAN y Plan Mars liderados por Estados Unidos y Comicon y Pacto de Valsovia liderados por la Unión Soviética En Europa del Este se produjeron dos revoluciones La revolución húngara que se produjo en 1956 críticas por parte de Hungría contra las políticas de la URSS La URSS intervino en el suelo húngaro reduciendo el conflicto y la revolución de Praga en 1968 en contra de las políticas de la URSS El proceso de intervención, luego es checoslovaco, fue similar al húngaro reduciendo con ello el conflicto, la Unión Soviética Mikhail Gorbachev nació el 2 de marzo de 1961 en Privolnoye, en Rusia y murió el 30 de agosto de 2022 en el Hospital Clínico Central Moscú, en Rusia Fue abogado y político ruso desempeñó el cargo de secretario general del PQS desde 1985 hasta 1991 y jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 hasta 1991 En el año 1990 recibió el Premio Nobel de la Paz En la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría durante la presidencia de Gorbachev el sistema soviético colapsó Este hecho provocó revoluciones en los países de Europa del Este Primero comenzó con el acontecimiento de la caída del Muro de Berlín que se produjo el 9 de noviembre de 1989 aunque cuando tenía que haber caído es al día siguiente pero bueno, al final cayó un día antes y era, bueno, se supone que iba a caer el día 10, no el día 9 pero bueno, finalmente cayó el día 9 de noviembre del año 89 Este hecho histórico cambió el panorama de Europa Primero porque había dos Alemanias tras la Segunda Guerra Mundial la Alemania Federal que quedó bajo la tutela de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Alemania Democrática los soviéticos Entonces, la Alemania Federal la RFA, al ser aliado de Estados Unidos se encontraba en las asociaciones políticas occidentales Plan Marshall, OTAN, Unión Europea En cambio, Alemania Democrática aliada de la Unión Soviética se encontraba cercana a las políticas soviéticas con un pacto de Varsovia y justo en 1990 se produjo la unificación de ambas Alemanias y en 1990 se incorporó ya definitivamente la Alemania Democrática a las instituciones occidentales Un año más tarde, en 1991 la Unión Soviética se desintegró en 15 estados Yugoslavia también se disolvió y bueno, hubo un conflicto las guerras yugolabias, etcétera, etcétera además muy radicales y que justo en ese, bueno en ese conflicto civil en la zona de Yugoslavia tuvo que intervenir la OTAN y también Checoslovaquia se disolvió en dos países Polonia, Hungría y Bulgaria comenzaron su proceso hacia Europa por decir que de todos los países de la parte este de Europa bueno, comenzaron ese proceso hacia, bueno las instituciones europeas y occidentales y con ello finalizo comentar lo último que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like y suscribiros y comentar saludos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!